Esta noche bailamos, te doy toda mi vida Quédate conmigo To the night we dance, I'll leave my life in your hands We take the floor, nothing is forbidden anymore Don't let the world in our song, don't let a moment go by Nothing can stop us tonight Bailamos, let the rhythm take you over Bailamos, te quiero, todo por mío Bailamos, we'll live this life forever Bailamos, te quiero, todo por mío Te quiero Tonight I'm yours We can make it happen, I'm so sure Now I'm letting go There is something I think you should know I won't believe in your sight, we're gonna dance through the night I wanna reach for the stars Bailamos, let the rhythm take you over Bailamos, te quiero, todo por mío Bailamos, we'll live this life forever Bailamos, te quiero, todo por mío Te quiero Te quiero Te quiero Mi amor Mi amor Mi amor Quédate conmigo Bailamos, te quiero, todo por mío Bailamos, te quiero Mi amor Bailamos, we'll live this life forever Bailamos, te quiero, todo por mío Bailamos, te quiero, todo por mío Bailamos, te quiero, todo por mío Bailamos, we'll live this life forever Bailamos, te quiero, todo por mío